Bienvenido a tu espacio Tres mitos desde el lugar de la Matrix De cuyo nombre no quiero acordarme México bajo ataque El proyecto HAARP De los inventos de Nikola Tesla Arma altamente destructiva de ondas electromagnéticas Capaz de provocar huracanes, terremotos, sequías, calentamiento global, etc. Controlan y manipulan el clima y la mente humana Patricia Navidad, Julio 16, 2019 Si alguien intenta despertar a una sociedad del control del diablo El mismo sistema usará sus medios para desacreditar a quien lo haga con ataques personales Usarán información engañosa para confundir al público Arrastrando a la sociedad entera A la división y al conflicto Patricia Navidad Julio 13, 2019 El cambio climático es una mentira A través de su cuenta de Twitter La mexicana señaló que casi todas las destrucciones naturales son provocadas por el hombre Si, pero no por nosotros, sino por los que utilizan armas nucleares Experimentos químicos y el arma ARP que causa terremotos, huracanes, incendios La actriz y cantante Patty Navidad que aseguró que el cambio climático era una farsa y que todo se debía al uso de un arma conocida como HART La HART, la cual indicó, no solo es un arma que puede provocar desastres naturales Sino que también tiene la capacidad de atacar a los cerebros humanos y manipular nuestra mente En su cuenta de Twitter destacó que hay armas nucleares con las que cuentan diferentes países La actriz afirmó que China ya cuenta con un arma letal naval La más potente del mundo De energía electromagnética y gran velocidad Mientras que Rusia, Irán y Estados Unidos poseen armas hipersónicas de gran destrucción Respecto a ARP, Patty Navidad explicó que no solo es un arma que puede provocar desastres naturales Sino que también tiene la capacidad de atacar a los cerebros humanos y manipular nuestra mente No siempre es igual En mi caso, lo viví, lo padecí Quizá me quedaron ciertas habilidades de ello Por eso lo veo y percibo con tanta claridad Esto no es ciencia ficción Tampoco conspiración Es una verdad Pero a los que viven de mentiras No les gustan las verdades Saludos Patricia Navidad, 17 de julio, 2019 Ya sé, siempre lo hacen Ya me acostumbré a sus descalificaciones Burlas, juicios y agresiones Me han ayudado a ser más fuerte y firme Me encantaría equivocarme en todo lo que digo En verdad, me gustaría mucho equivocarme No me subestimes Sé más de lo que digo Pienso más de lo que hablo Y percibo más de lo que te imaginas Lo que ves en mí Es lo que existe en ti Vive para vivir George Orwell dijo En época de engaño universal Decir la verdad es un acto revolucionario Estos son tiempos oscuros Donde la propaganda manipulada Toca nuestras vidas Es como si la realidad política hubiera sido privatizada Y la ilusión legitimada Los abrazo con amor Si la libertad significa algo Será sobre todo El derecho a decirle a la gente Aquello que no quiere oír George Orwell Rebelión en la granja Patricia Navidad Julio 9 2019 Escríbete Ya sabes lo que tienes que hacer Hazlo Pero con amor Mundo de coincidencias L meatsirsin Open your mind Open your mind Open your mind open your mind ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!